¿Cómo se va a aplicar el comité técnico? Las secretarías que estuvieron ahí presentes, ¿para qué se requiere este dinero? Obviamente es para la obra, pero no se tiene muy determinado si es para cuánto es para realidades, cuánto es para la remodelación del planetario, cuánto es para acabar la obra, cuánto es de sobreprecio, etc. Y eso es lo que nosotros queremos evaluar porque sí pusimos en la mesa que si hay algunos incisos o algunos gastos que consideremos que no deban salir del 2%, pues se va a salir y no estaremos de acuerdo. Aquí el gran desacuerdo es que este dinero ya se está ejerciendo, ya se licitó y no pasó por la asamblea, por lo cual no está aprobado por nosotros o no está ni siquiera nuestro consejo puesto en la mesa. Eso fue la primera también por parte nuestra, por la parte de la IP y todos en ese acuerdo.